¿Qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como las flores ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir por favor cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. Bueno. En los naranjos. Voy a la playa y había subido la marea. Eso. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua en torrenta una luz. Había subido la marea. ¡Muy tú! ¡Me mandó! ¡Me mandó! Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y por la mañana había subido. No! ¡No me mandó! ¡Para quién estaba a votar a la paella!? Claro, ¿Vale? Algo mío está en el marco ese del petróleo. en el prestigio en el petriense es muy raro ya está, no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino ¡Ali! ¡Ali! ¡Ali!